Tarifeño Solidarios ha nacido y lo ha llenado bajo el amparo de las redes sociales. Llevan horas tan solo como páginas en Facebook y sin embargo son ya casi 300 sus seguidores. Tarifeño Solidarios nace para ayudar a aquellos que lo están pasando mal y muy mal. El grupo está unido por el mismo objetivo, ofrecer lo que no se usa y entregarlo a quienes o quienes los pidan. El mismo perfil de Facebook está diseñado para canalizar estos mensajes, para entablar la comunicación entre los que necesitan y aquellos que quieran desprenderse de ropa, electrodomésticos, muebles y un largo etc. Ahora la mercancía comienza a llegar a pasos agigantados y la promotora de la idea, la tarifeña María José Gutiérrez, pide un local para clasificarla. Ahora mismo lo que más nos preocupa es, no tenemos local, tenemos un montón de mercancía que nos está llegando, entonces necesitaríamos a ver si alguien tuviera un garaje, un local o algo que prestarnos solidariamente para poder llevar ese material y que la gente pueda venir a recogerlo simplemente. Clasificarlo, tenerlo ordenado y ya poder responder a la demanda de gente que necesite. Correcto, entonces sería que la gente nos entregara la solicitud de cosas que le hicieran falta, de tallas si es ropa, de muebles si son muebles y tenemos cosas que ofrecer, entonces habría que clasificar las cosas y para eso necesitamos espacio, claro. Contar con un lugar físico es importante también para colgar un buzón que sirva de receptáculo, de llamadas, de auxilio, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías ni a las redes sociales. En cualquier caso, el anonimato para aquellos a los que les importe esta cuestión está asegurado también vía Facebook, mediante mensaje privado. María José Gutiérrez se inspira en páginas e iniciativas similares de ciudades vecinas como San Roque o La Línea. Ayuda si puedes y únete a Tarifeños Solidarios.